Las horas pico se han convertido en una odisea para los granadinos en los últimos días, ya que las unidades con destino Granada a la Universidad Casimiro Sotelo en Managua no logran cubrir la demanda, que se origina en las terminales del parqueo Colón y Cozibolca, por lo que según transportistas han creado un plan especial para dar respuesta a los usuarios. Efectivamente la demanda parece que ha incrementado debido a que las universidades en Chile entraron todas en función. Nosotros estamos haciendo un plan ahorita contingente para poder dar abastecimiento a los usuarios y a los estudiantes específicamente, ya que son los que usan en mayoría estas unidades. Pero sí, nosotros creemos que ya ahorita haciendo estos planes contingentes, usted sabe que son momentos de cambios, de acomodarse. y hacer algunos ajustes al horario, al intererario. Pero sí, vamos a tratar de que el ancho de tiempo entre una unidad y otra unidad, por lo menos en Managua, no pase de los 10 minutos. La carencia de unidades han puesto de manifiesto nuevamente las inconformidades de la ciudadanía con el sector. Nosotros tenemos un plan interno de normas, ¿verdad? Hay procedimientos los cuales llevan a que los muchachos, pues, en casos de incumplimiento, pues, serán sancionados, ¿verdad? Ellos han pasado cursos constantemente con el MTI, la policía y relaciones humanas, pues, ¿verdad? O sea, este, lógicamente siempre se da aquello de que el vuelto, eh, alguna otra circunstancia, pues. Pero nosotros lo que le pedimos, pues, a la población que si tienen algún inconveniente o algún problema con algún chofer o algún, este, ayudante, pues, nos pasen por escrito para así nosotros poder, este, tomar nuestras medidas, pues, disciplinarias que tenemos, ¿verdad? Y así nos apoyan y los apoyamos también a ellos. Según los transportistas, esperan en los próximos días estabilizar el itinerario de todas las unidades.